La cosa está que arde, los chefs Herrera y Benito responden a Pedrito Sola, pásale, pásale, esto es el chismecito. Oye, pues a Pedro Sola ya se la hicieron de emoción los chefs Herrera y Benito. La cosa se puso candente después de que el economista revelara que el chef José Ramón Castillo le contó de los supuestos malos tratos que la chef Betty sufría a manos de sus excompañeros en el programa de Master Chef. Y es que según dice Pedro Sola, el chef José Ramón Castillo le contó, no, ya me estoy poniendo cómoda, que Betty ya estaba harta de los insultos, que no los extrañan para nada. Es más, dijo que la hacían llorar y que el chef Benito se expresa con palabrotas sobre ella. Si acaso pensó que el chef Herrera se iba a quedar calladito, no, Pedrito se equivocó, porque ese mismo día le mandó un mensaje desde sus redes sociales en el que le dijo, Un gusto saludarte. Oye, ¿cuándo podemos ver una entrevista ahí en Ventaneando con José Ramón Castillo para que nos cuenten cómo le falté el respeto a la chef Betty en Master Chef? Nos encantaría escuchar la historia. Oye, mensaje con más ironía, no había leído en la semana, oigan. Y es que aunque Pedro Sola no dijo que es lo que supuestamente el chef Herrera le hacía a la chef Betty, sí dijo que la maltrataba y pues si ya lo dijo, pues que lo demuestre. La verdad, queremos pruebas. Pero no crean que ahí quedó la cosa. No, señores, porque el chef Benito también se manifestó. Y justamente junto con una fotografía del chef José Ramón Castillo, finalizó diciendo que después de tres años seguían siendo tema de conversación. Oigan, esta no es la primera vez que se agarran del chongo. Y es que andan de que no, que tú, que yo, que si el tiempo, que si la manga, que si no sé... Bueno, ya sabes, ¿no? Y hace algún tiempo hubo una guerra de indirectas entre el chef Benito y la chef Betty. Y mientras uno decía que solo quería enaltecer la grandeza de la cocina mexicana en lugar de andar haciendo bailes para TikTok, la otra decía que la boca servía para comer y no para hablar de más. ¡Oh! ¡Qué cosas! ¡Qué fuerte! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! 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 Consiguenos. ¡Vá man! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.